Vamos a Lucas capítulo 19 verso 41 Lucas 19 41 Corta la palabra poderosa la declaración Evangelio de Lucas capítulo 19 verso 41 Está hablando de Jesús Y cuando llegó cerca de la ciudad Al verla lloró Lloró sobre ella Y cuando llegó cerca de la ciudad No perdió el tiempo en entretenimiento religioso No se preocupó por edificar una enorme corporación eclesiástica Y cuando llegó cerca de la ciudad Al verla Lloró Lloró sobre ella Aquel era un voto crucial Los líderes del movimiento Pro Vida Habían preparado con todo cuidado Una nueva legislación Para presentar al Congreso del Estado de Arizona En los Estados Unidos David Everett Director de los centros de embarazos en crisis Y otros líderes Pro Vida Habían hablado con cada uno de los representantes del gobierno La aprobación de la ley Que protegería a los niños aún no nacidos Estaba asegurada por un voto Pero el día de la votación Hubo una demora en el proceso legislativo Y el legislador que tenía el voto decisivo Gene Ratif Se sintió enfermo repentinamente Tuvo que abandonar el Capitolio 15 minutos antes de la votación El Congreso votó en su ausencia Y la aprobación de la ley Fracasó por un voto A causa de la circunstancia poco común La votación se repitió días después Nuevamente Los partidarios del movimiento Pro Vida Estaban seguros del éxito Sin embargo A último momento Y ante el asombro de todos Stanley Ridget Que era un sí seguro Cambió su voto La legislación para proteger A los niños aún no nacidos Fracasó por un voto El doctor Gary Kineman Es autor de muchos libros Sobre guerra espiritual Es el chairman de nuestro ministerio Escribió lo siguiente En los cientos de horas Que he pasado Frente a una computadora Mi equipo Solo Se estropeó dos veces En una ocasión Cuando acababa de escribir Un folleto Sobre la liberación De la opresión espiritual Y la otra Cuando estaba escribiendo Un material Sobre el señorío Absoluto de Cristo En cada caso Dice él Mi equipo Se bloqueó De forma inexplicable Y perdí todo el material Que contenía Fue solo una coincidencia Durante mucho tiempo En nuestras cruzadas mayores Sufrimos problemas climáticos Lluvia tras lluvia Tormenta tras tormenta El colmo fue En Managua Capital de Nicaragua La época de la cruzada El mes seco del año Históricamente Jamás llueve En ese mes del año Pero no solo Llovió Torrencialmente Todas las tardes Todas las noches Sino Inexplicablemente allí Cayó granizo Llovió hielo Fue solo una coincidencia En esa misma cruzada Casi todo nuestro equipo Se enfermó Incluso algunos A nivel de alucinaciones Fue solo una coincidencia Nos acompañó Un grupo de amigos Para filmar la cruzada Durante el día Registraban escenas bellísimas Ponían las cámaras A trabajar Durante las noches Y no funcionaban El ingeniero Las revisaba Todo estaba en orden Pero no grababan En la mañana siguiente Volvíamos a registrar Escenas preciosas En escuelas En parques Recobrábamos la esperanza De grabar la cruzada En la noche Poníamos las cámaras A trabajar Pero no funcionaban Fue solamente una coincidencia Algunos versículos bíblicos En ciertas épocas De la historia Cobraron relevancia particular Por ejemplo Durante la reforma de Lutero El justo vivirá por la fe Por gracia Soy salvo por la fe Justificados pues por la fe Tenemos paz Tenemos paz para con Dios No me cabe la menor duda Que en esta época De la historia Hay otras escrituras De relevancia especial Porque nuestra lucha No es contra sangre y carne Sino contra potestades Contra principados Contra los gobernadores De las tinieblas De las tinieblas De este siglo Contra huestes espirituales De maldad En las regiones celestes Porque las armas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios Para destrucción de fortalezas Que desagradable sorpresa Enterarnos que Nancy Reagan Consultaba con un astrólogo Para dirigir las decisiones En Washington El ex candidato A la presidencia De ese país Miguel Dukakis Del estado de Massachusetts Nombró a una mujer Como bruja oficial De su estado La revista Somos de Argentina Informó que El ex presidente Menem Consulta regularmente Con su bruja personal A la que ha retenido con él Por casi 40 años Un alto oficial Del gobierno Le dijo a la revista La verdad Es que la mayoría De nosotros Consultamos con brujos Y lo hacemos Con frecuencia Se dice que Carlos Andrés Pérez Ex presidente De Venezuela Hizo un pacto Con Satanás Entregándole Su país al diablo Cada 24 horas En Venezuela Ocurren entre 67 y 70 Crímenes violentos Nos preguntamos En esta mañana Quienes Manejan Las decisiones Políticas Quienes Tienen Los hilos De la historia Quienes Están Influenciando La vida De la familia Hace poco Entrevistaron Por radio En Estados Unidos A una sacerdotisa Satánica Le preguntaron Continúan Ofreciendo Sacrificios Humanos Ella respondió No Ya no es necesario Por qué Le preguntaron Ya es suficiente Dijo ella Con los millones De abortos Que están Ocurriendo Yo vengo Al púlpito Con una mezcla De sentimientos El primero De ellos Siento Vergüenza Delante De ustedes Quiero pedir Perdón A la juventud En nombre De mi generación Perdón Por el mundo Sucio En el cual Les hemos Traído A vivir Perdónen Nos por favor Pero vengo También Con la convicción De que Ustedes Van a cambiar Al mundo En el nombre De Jesucristo Hay varias cosas Que quiero hacer Rápidamente En primer lugar Compartir Algunos principios Primer principio Las ciudades Serán El centro De las batallas Más grandes Para la destrucción O salvación De la familia Me conmueve Lucas Capítulo 19 Puedo ver A Jesús Puedo escuchar Al Señor Jerusalén Jerusalén Miami Miami Bogotá Bogotá Caracas Buenos Aires Que matas A los profetas Que apedreas A los que te son Enviados Cuantas veces Quise juntar A tus hijos A tus hijos Como la gallina A sus polluelos Debajo de sus alas Y no quisiste Ya desde El 2011 Tres Tres De cada cuatro Personas Vivimos en Grandes ciudades Por ejemplo Más de la mitad De la población De Estados Unidos Más del 50% Vive Únicamente En el 6% Del territorio Hay allí 88 Millones De personas Viviendo En 44 Zonas Metropolitanas Y cuando Llegó Cerca De la ciudad Y cuando Llegó Cerca De la ciudad No perdió El tiempo Calentando La silla De una iglesia Evangélica Y cuando Llegó Cerca De la ciudad No se Envolvió En entretenimiento Religioso Y cuando Llegó Cerca De la ciudad Lloró Lloró Sobre Ella México La ciudad Capital En pocos Años Más Tendrá 32 Millones De habitantes San Pablo Será la segunda Con 25 Millones Calcuta Y Bombay En la India En tercer Lugar Con 19 Millones La revista Time Prestigiosa Publicación Secular En inglés Hablando De las grandes Ciudades Incluyendo A Bogotá Se refiere A la situación Denominándola El apocalipsis Urbano Para esta Publicación Es tan caótica La situación En las grandes Ciudades Que en pocos Años más Será imposible En las grandes Metrópolis Sustentar La vida De la familia Por ejemplo La industria De la pornografía Sigue creciendo Vertiginosamente El abuso El abuso A la niñez La violencia En el hogar Se sigue Multiplicando Lo que quiero Decirles Queridos jóvenes En este Mediodía Es que la ciudad Es la mente Es el cerebro Del país Es el centro Del poder Político Económico Económico Y ninguna Ciudad Será tomada Para Dios A menos Que nos pongamos De acuerdo Para hacerlo En el nombre De Jesús El segundo Principio Que quiero Compartirles El diablo Es totalmente Ilegal Yo quiero Que se atrevan A gritárselo En la cara Habrá Gente valiente En el lugar De su presencia Yo quiero Que los cristianos Valientes Griten bien fuerte Satanás Fuera de Bogotá Fuera de Colombia Fuera de América Latina Eres ilegal Esta ciudad Nos pertenece Es propiedad De la iglesia De Jesucristo Tú eres Totalmente Ilegal Cuando el hombre Pecó Satanás Se convirtió En el Dios De este siglo Satanás Es como El ocupante Ilegal De un edificio A quien el dueño Legal Tiene pleno Derecho De expulsar No hay Razón Alguna Por la cual Nosotros La iglesia Debamos ceder Ni un solo Centímetro Cuadrado De este planeta Al gobierno De los demonios Este es nuestro Planeta Estos son Nuestros países Estas son Nuestras ciudades Nuestras universidades Nuestros medios De comunicación El Salmo 115 Dice Los cielos Son los cielos De Jehová Y ha dado La tierra A los hijos De los hombres La segunda cosa Que quiero hacer Es compartirles Preguntas Preguntas Que me han Quitado El sueño En los últimos años Han producido Un reenfoque En mi ministerio En mi mensaje Hay preguntas Que te quiero Compartir Con la esperanza De que a ti También Te quiten El sueño Si deseas Dormir bien Esta noche Sal rápidamente En este momento De la reunión Mi tarea No es acariciarte Y darte Algo Como para que Duermas bien Mi tarea En este momento Es meterte Un cohete En el alma Que te saque De la cama Que te ponga A orar Que te ponga A estudiar Que te ponga A trabajar Como nunca En el pasado Y vayas A Colombia Y ganes A Colombia En el nombre De Jesús La primera pregunta ¿Cuál es la misión De la iglesia? Jesús la definió En Mateo Capítulo 6 Que en la tierra Al igual Que en el reino De los cielos Se haga La voluntad De Dios ¿Por qué El cielo Como marco De referencia? Porque en el cielo Ya no hay rebelión Toda rebelión Ha sido Sofocada La tarea De la iglesia No es solamente Ganar Individuos Para el reino De los cielos Nuestra tarea Es traer Todo lo creado Bajo el gobierno De Dios Bajo el señorío De Cristo Segunda pregunta ¿Cuál es el propósito De la cruz? Si dejara Que contestaran Con voz fuerte La mayoría Me diría Para poder ir Al cielo Para tener Comunión Con Dios Esto me habla De nuestra cultura Evangélica Egocéntrica Individualista Mi salvación Mi milagro Mi prosperidad Como que el evangelio Dijera Porque de él Y por mí Y para mí Son todas las cosas Así no dice Así no dice El evangelio Del reino El evangelio Del reino Dice Porque de él Y por él Y para él Son todas las cosas El propósito De la cruz No es solamente Nuestra expiación Personal Soy evangelista Predico la cruz Creo en el poder Absoluto De la sangre Derramada En el calvario Pero entiendo Que esto No es solo Para nuestra Salvación Personal Cuando Jesucristo Muere en la cruz Expresa La pasión De Dios Por levantar Un pueblo Empoderar Un pueblo Con autoridad Del reino Para que le Represente Entre las naciones Tercera Pregunta Que es el reino De Dios La mayoría De ustedes Me contestaría El reino De Dios Es la iglesia Bueno La iglesia Es parte Principal Del reino Factor Principal Del reino Algunos De ustedes Creen que el reino De Dios Termina allí En la pared Donde Acaba el edificio Donde se reúnen Cada semana Yo diría Que allí Apenas comienza El reino Todas las cosas Pertenecen Al reino De Dios En Apocalipsis Capítulo 19 Se nos dice Que Jesús Es rey De reyes Apocalipsis Capítulo 1 Lo llama Soberano De los reyes De la tierra En Juan 18 Jesús Declaró Ser rey Pablo Pablo Lo llama En primera Timoteo 6 El solo Soberano Rey de reyes Y señor De señores Efesios Capítulo 1 Dice Que Jesús Está Muy por encima De todo Principado Poder Fuerza Y dominio Y de todo Nombre Que es nombrado No solo En este mundo Sino también En el venidero Filipenses Capítulo 2 Ordena Que toda Rodilla Se doble Se arrodille Que toda lengua Confiese Que Cristo Es el Señor Salmo 24 Dice La tierra Es del Señor Salmo 96 Declara Dios reina Entre las naciones Nuestra misión No es solamente Ganar individuos Portarnos bien Ser buenos Miembros De la congregación Eso es solo Una pequeña Parte del Propósito Divino Según Colosenses Capítulo 2 Jesús Ya Ha Desarmado A Satanás Ahora nuestra Tarea Como iglesia Es desplazar A Satanás Del territorio No se nos ha Traído a la iglesia Solo para Prepararnos Para la eternidad Se nos ha Encomendado Algo aquí En la tierra Tenemos que Representar Al Señor Y empujar A Satanás Afuera En el nombre De Jesucristo Te lo voy a poner De forma De forma más Teológica Te lo voy a poner De forma Lingüísticamente Hablando Más elegante Damas y caballeros Llegó el tiempo De echar A patadas A Satanás En el nombre De Jesucristo La tarea De la iglesia Es enfrentar Los poderes Del infierno Y hacerlos Retroceder En el nombre De Jesús Hay Una pregunta Más ¿Por qué Crucificaron A Jesús? ¿Qué motivo Tenían Los judíos Y los romanos? Muchos Piensan Que Jesús Fue crucificado Y la iglesia Primitiva Perseguida Porque creían En una nueva Religión No El mundo Romano La cultura Romana Estaba saturada Por el Politeísmo Había miles De religiones A ellos No les importaba Una más Crucificaron A Jesús Persiguieron A la iglesia Porque la iglesia Entendió Que la tierra Es del Señor Y Jesús Es rey Sobre todos Los gobernantes De la tierra El Sanedrín Quería A Jesús Muerto Porque amenazaba Su poder Político Herodes Intentó Matar A Jesús Cuando era Un infante Porque Jesús Nació Como rey De los judíos ¿Qué argumento Usó La multitud Para impedir Que Pilato Liberara A Cristo Juan 19 Dice Cualquiera Que pretende Ser rey Se hace Enemigo Del César Más tarde Los discípulos Trastornaron La política El arte La economía La sociedad Entera Por donde ellos Caminaban Hay una expresión En el libro De hechos Que no fue Bien traducida Hay una expresión Que dice Que donde iban Los discípulos Ponían al mundo Patas para arriba Lo estaremos Haciendo Nosotros Temo Que hemos Hecho De la iglesia Un convento Evangelico Un arca De noé Cuando Dios Concibe La iglesia No la concibe Puertas Hacia adentro La sueña Puertas Hacia afuera El sueña Con un pueblo Que no se convierta En un club Espiritual Que se convierta En un ejército Que vaya Empoderado Por el reino De Dios A cambiar Cada área De la sociedad En el nombre De Jesucristo La tercera cosa Que quiero hacer Es declarar Que hemos Cedido derechos Como iglesia Y no teníamos Permiso divino Para cederlos Yo cambié Totalmente Mi mensaje Yo iba a repetir El primer mensaje Era lo que Algunos me habían Pedido Pero cuando Me avisaron Que la mayoría Eran jóvenes En esta reunión Mi corazón Explotó Porque ustedes Van a cambiar El cristianismo Y van a cambiar Al mundo En el nombre De Jesucristo Los Los de mi generación Yo me avergüenzo Hemos simplificado El evangelio Lo hemos reducido A salvación Sanidad Milagros Prosperidad ¿Usted cree Que el padre Permitió la muerte De su hijo Como un criminal Para sanarle Su artritis O ayudarle A conseguir Un buen automóvil No son cosas Que normalmente Conseguiríamos Simplemente Por buscar Primeramente El reino De Dios Y su justicia La iglesia La iglesia La iglesia está Dando vueltas Nos hemos colocado Los seres humanos Como el centro De la atención Del evangelio Y el centro No somos nosotros El centro Es el señor Jesucristo Hemos cedido Derechos Por ejemplo De esto hablé Un poquito Ayer Hemos cedido Derechos En la esfera Del arte Lo que está Entrando Por la Pantalla De tu Televisor No es culpa De los Pervertidos Es culpa De la iglesia Hemos cedido Territorio Y los perversos Lo han aprovechado Pero eso Se terminó Yo veo aquí Jóvenes Que van a producir Películas Que van a producir Telenovelas Que van a impactar A Hollywood Que van a tomar Autoridad En las principales Cadenas De televisión De Colombia De América Latina Y del mundo El Espíritu Santo Le está diciendo A su pueblo Su pueblo joven Atrévanse A tomar Esos púlpitos Que están esperando Este no es El único púlpito Hay otros púlpitos En el arte Y en cada esfera De la vida Que está Esperando A una juventud Cristiana Que se atreva A conquistarlos En el nombre De Jesús Estaba en una ciudad De México Se me acercó Un muchacho Con voz Baja Como para que otros No lo oyeran Me dijo Pastor Alberto Esta tarde Voy a la capital Me acabo De inscribir En un concurso De teatro Siento que Dios Me llama A hacer teatro Para él Tal vez hace años Hubiera dicho Muchacho Cuidado Arrodillate Ve a ayunar A orar A arrepentirte Lo abracé Lo ungí Lo envié En el nombre Del Señor Cuando veo El rostro De ustedes Veo los que van A cambiar El arte El mundo Del entretenimiento Tan lleno De basura De inmoralidad Ustedes van A llevar La luz Del evangelio Y lo van A cambiar En el nombre De Jesús Hemos Cedido derechos En el mundo De la política ¿Quién fue El evangélico Que dijo La política Es sucia? Si está sucia La iglesia La va a limpiar En el nombre De Jesús Hemos cedido Derechos Que le pertenece A la iglesia De Cristo Que son nuestros Que Dios Entregó A su iglesia Inclusive Y como Sé que estoy Hablando Con Gente muy Inteligente Quiero ir Un poco Más allá Hasta la palabra Iglesia Tiene una Connotación Política No No la toma El señor Del vocabulario Religioso La toma Del antiguo Griego Era la palabra Que se usaba Para hablar De los ancianos Que gobernaban Desde las puertas De la ciudad No se reunían A dar gritos De júbilo Se reunían A tomar decisiones Sobre política Sobre economía Sobre justicia No estoy abogando Que la iglesia Se envuelva En política Me niego Estoy en contra De que la iglesia Se envuelva Políticamente Si Quiero Promover Que los hijos De la iglesia Se atrevan A ir al mundo De la política Como embajadores En nombre En nombre En nombre del señor Yo veo aquí Una mujer O un hombre Está muy joven Todavía Que un día Se sentará En el sillón Presidencial De casa De Nariño Yo veo aquí Yo veo aquí Veo aquí Veo aquí el rostro De futuros Senadores De la nación Pastor Andrés Tú eres un soñador Un pionero Como pocos Cuando veas A tu juventud Atrévete a creer Que de las entrañas De tu ministerio Saldrán los que van A dirigir A esta nación Yo veo Yo veo Personas que están aquí Que un día Llegarán a ser parte De la corte Suprema De justicia Es que la iglesia Gana peleas En las calles Salimos a las calles Y tenemos Concentraciones gloriosas Pero estamos Perdiendo La batalla En las cortes En las cortes Es donde se decide El carácter De una nación Como puede ser Que en Estados Unidos Que se formó Sobre la Biblia Tengamos hoy El gobierno Más liberal Más Más Es que la palabra Liberal Tiene otra connotación Acá política Me refiero Más Manga ancha Pro homosexualidad Pro Pro aborto Como puede ser Como puede ser Que en Argentina Donde hubo Avivamientos Gloriosísimos Fue el primer País Que votó El casamiento Homosexual Es que nuestra gente Es que nuestra gente No está en las cortes Nuestra gente Está Adorando a Dios En las iglesias Y eso tiene que continuar Pero aquí en la iglesia Somos empoderados Para ir allí afuera Y gobernar en el nombre Y gobernar en el nombre De Jesús Es en las cortes Donde se establece El carácter De una nación Estoy buscando Mil abogados Recién recibidos O a punto de recibirse En toda América Latina Que no tengan todavía Un apego muy grande Con el dinero Y los quiero desafiar A que vayan A las mejores universidades Donde se preparan Los que gobiernan Al mundo Harvard Yale Georgetown Y consideren La posibilidad De llegar a ser parte De una corte alta En su nación Y que lleguen A gobernar Con la constitución En la mano Y con la Biblia En la mente Y en el corazón Tengo un problema Hoy con ese reloj Porque apenas Comencé este mensaje Es que No Soporto El status quo Tengo Tengo 52 años De ordenador El ministerio Cada mañana No solo oro No solo leo La Biblia Cada mañana Veo el rostro De mis nietos Y un fuego nuevo Viene a mi corazón No puedo soportar Que Satanás Haga fiesta En lo que Dios Ha creado Creo que vienen Días Gloriosísimos Yo veo A esta congregación Inundando La cultura Colombiana Veo a esta Congregación Brillando Donde Ninguno Ninguno De la fe bíblica Ha brillado todavía Yo veo aquí Gente ungida Para cargos políticos Posiciones De gobierno Altísimas Yo veo A esta iglesia Infiltrando El sistema Educacional Metiéndose En el mundo Académico Como nadie Lo ha hecho Y trayendo Sobre esta nación La gloria De Dios Mi generación Mi generación No lo logró Si Fuimos fieles Y logramos Por gracia divina Que el levantara Una gigantesca cosecha Cuando yo comencé Una Una buena iglesia En América Latina Tenía 80 miembros Colombia Con megas iglesias Por toda la nación Pero ahora viene La otra parte Viene la iglesia Disipulada Entrenada Los jóvenes Determinados A salir del área Del confort Y vivir radicalmente Como seguidores De Jesús Siento mucho Yo cambié El mensaje Pero no cambié El reloj Lo que les quiero Compartir Es que hay una encomienda Para ustedes Estudien Sigan a ese hombre De Dios Que es un hombre Santo Trabajen Como nunca Renuncien A Días de vacaciones A horas de sueño Y prepárense Para transformar Este país Cierra tus ojos Señor te adoramos Quiero pedirte perdón En nombre de mi generación Por haber simplificado Tanto el evangelio Padre Gracias por esta juventud Lo mejor que tiene Colombia Te pido que vengas Sobre Estas mujeres Y hombres jóvenes Un empoderamiento De tu reino Que los convierta En transformadores De este país Profetizo Sobre esta juventud Declaro una época No solo de evangelización Sino Sino De transformación Declaro que de esta iglesia Se levantará una Un presidente De Colombia Declaro que de esta congregación El lugar de su presencia Saldrá una corriente De mujeres y hombres Que enfrentarán Los poderes Del infierno Y los van a vencer Bendigo a cada hermana Y hermano Con unción De evangelistas Transformadores Si quieres esa unción Levanta Levanta tus manos Al cielo Esta unción No es clamor No es plataforma Esta unción No No incluye aplausos Siempre incluye la cruz Y podría incluir La misma muerte Es una unción No para cristianitos Buscando su prosperidad Personal Es una unción Para mujeres y hombres Comprometidos Con el reino de Dios Es una unción Que te saca Del área del confort Que mete un fuego En tu ser interior Padre bendigo A estas hermanas Y hermanos Declaro que si Han sido familia Han sido pueblo Han sido cuerpo Pero desde el 2014 Se transforman En un ejército Que va a pelear Y va a ganar Bendigo esas manos Lo que toquen Esas manos Tú Lo vas a sanar Bendigo esas mentes Tendrán la capacidad De creerte Bendigo 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 La vida De estas mujeres Y hombres Suelto Una unción De sueños Y visiones Tendrán visiones Las más altas Jamás Pensadas Por el pueblo De Dios colombiano Soñarán Con una nación Prototipo Ejemplo Entre Las naciones Del orbe Si un día Se habló De Corea De Estados Unidos De Inglaterra El próximo Territorio De transformación Se llama La República De Colombia Bendigo a estas mujeres Y hombres Y ahora En el nombre Que está Sobre todo Otro nombre Con la autoridad Que viene De la corriente Apostólica Les ordeno En este mediodía Vayan Vayan Hagan discípulos Hagan discípulos Y el Señor Estará con ustedes Todos los días Todos los días